La Dirección Seccional de Fiscalía Nariño presenta el siguiente resultado. La Fiscalía logró que un juez penal de Pasco privara de la libertad a Jeremy Morantino Blanco, alias Naranjo, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Los hechos por los que este ciudadano extranjero fue judicializado ocurrieron el 1 de enero de 2022, cuando en una riña con otro ciudadano le lanzó un objeto incendiario y le prendió fuego, como se observa en un video de cámaras de seguridad de la zona. Además, este hombre habría aprovechado la situación y agredido físicamente a la víctima, quien murió en un centro asistencial. El juez penal acusó el material probatorio aportado por un equipo de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía en contra de alias Naranjas, por lo que logró que fuera enviado a la cárcel. La Fiscalía de Nariño habla con resultados. Los videos de las cámaras de seguridad fueron claves para identificar al presunto agresor, quien se ubica en uno de los semáforos de la intersección de la calle 16 con Panamericana, aquí en la ciudad de Pasto.